En cuanto a los efectos secundarios de Atocet, primero diré aquellos efectos adversos graves en los que tendría que ir a acudir inmediatamente a su médico, de acuerdo, a un servicio de urgencia. Y son si parece algún tipo de reacción alérgica grave, que podría provocar hinchazón de la cara, lengua, garganta, de acuerdo, o dificultad para respirar. Otro efecto en el cual acudir a su médico es si tiene síntomas de esfoliación intensa, inflamación cutánea, de acuerdo, formación de apoyas en la piel, boca, ojos, genitales y fiebre. También erupción cutánea, con manchas rosas o rojas, especialmente en las palmas de las manos o las plantas de los pies, que pueden derivar en ampollas. Otro efecto adverso a tener en cuenta es si siente debilidad, sensibilidad, dolor o rotura muscular o cambio de color de la orina a rojo-marrón, de acuerdo, y especialmente si se produce a la vez sensación de malestar o temperatura alta que pueda estar producida por una destrucción anormal del músculo, que puede ser potencialmente mortal y desencadenar en problemas renales. Y un efecto más es el síndrome de tipo lupus, que incluye una erupción, trastornos articulares y efectos sobre las células de la sangre. Así que si se da estos casos, por favor consulte a su médico. Bien, ahora indicaré los posibles efectos secundarios más frecuentes, que son la diarrea y los dolores musculares, y esto puede afectar a uno de cada 10 pacientes. Bien, por no hacer el vídeo más largo, os pondré otros efectos secundarios que se dan, o posibles efectos, que por ejemplo se dan a uno de cada 100 pacientes, como pueden ser la gripe, la depresión, ganancia de peso, sofocos, ahogos, etc. Que se irán apareciendo en pantalla, como ya he dicho. Yo mientras hablaré, por ejemplo, de las contraindicaciones. Y es que esta medicina está contraindicada en pacientes que presenten hipersensibilidad a este medicamento, también pacientes que tengan alguna enfermedad hepática activa, que se encuentren en época de embarazo o en periodo de lactancia, que reciban algún tratamiento con genfibrozil, o también pacientes que reciban fenofibrato. Espero que esta información te haya servido, por favor, si es así, dale un buen like, deja un comentario de tu experiencia con esta medicina, si te está funcionando o no, y suscríbete, que me ayudarás mucho. Muchas gracias y nos vemos, chao.